Déjame reír Aunque mañana tenga que llorar Aunque después no pueda soportar Lo que pueda sufrir Déjame reír Y disfrutar de un rato de placer Porque sé bien que pronto has de volver A sufrir el desengaño de un querer No sé por qué podré quererte Tanto y tanto En cambio tú Me pagas con mi propio llanto Déjame reír Para calmar un poco mi dolor Aunque después mis penas sean mayor Por la pérdida total de un parso amor Déjame reír Y disfrutar de un rato de placer Porque sé bien que pronto has de volver A sufrir el desengaño de un querer No sé por qué podré quererte Tanto y tanto En cambio tú Me pagas con mi propio llanto Déjame reír Para calmar un poco mi dolor Aunque después mis penas sean mayor Por la pérdida total de un parso amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!